Curso de verano de Cabubis ya está en marcha y ya se acaba el plazo para los descuentos en las inscripciones, mire Curso de verano, el gran reto del 1 al 26 de agosto para edades de 4 a 15 años Pero, pero si se espera hasta agosto va a tener que pagar precio lleno, mejor inscríbase ya Tiene 10% del 27 de junio al 10 de julio y 5% del 11 al 24 de julio La fecha se acerca, los niños merecen disfrutar este verano con actividades como natación, karate, do, danza, juegos organizados, entre otros Mayores informes al teléfono 734-342-6917